Es 11 de febrero del 2021, 11 días de este el segundo mes de este año 2021, un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, en todos, pero en todos los sentidos, llámesele temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, y, por supuesto, lo que nunca, nunca puede faltar, los temas de corrupción y, de la mano, la inseguridad. Es triste y lamentable, pero una realidad, una realidad donde vemos de todo, donde vemos desde funcionarios municipales, desde funcionarios estatales y federales, que, pues, son envueltos o no se pueden. O no se quieren quitar o curar, como valga, por así decirlo, de manera sacástica, pues, este cáncer, esta enfermedad de la corrupción. Porque, pues, les deja mucho, porque se enriquecen de esa manera, porque le quitan, le roban a usted lo que, pues, con mucho esfuerzo y sacrificio consiguió o consigue para llevar el pan de cada día a su hogar. Y que esto, esto a los funcionarios no les importa en lo absoluto, que, y no les importa ni siquiera que haya una crisis financiera, una crisis financiera que luego sea agudizado, más por esta crisis sanitaria. No les importa en lo absoluto nada, que incluso escuchamos y hemos escuchado en este espacio informativo aquí, en este estudio, testimonios de personas que dicen ser testigos de cómo las autoridades son aliadas, incluso, con el propio crimen organizado. Así, como usted lo escucha, del propio crimen organizado. La delincuencia o el gobierno aliado, aliado con los criminales. Y esto, esto es una realidad, esto, le digo, lo hemos escuchado de los propios testigos, de las propias personas que, pues, lo ven y lo viven. Es triste y lamentable, pero es una realidad, incluso. Le comento, le informo que el día de ayer, ayer nos llegó por ahí un citatorio, un citatorio por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, todo por exhibir lo que, pues, un funcionario, ¿sí?, un fiscal de esta fiscalía, el fiscal regional de Sitácuaro, Michoacán, es señalado y es denunciado públicamente en un evento público por comuneros, por habitantes de aquel municipio del oriente del estado de Michoacán, de estar inmiscuido, de ser aliado, de ser aliado de la delincuencia organizada, ¿sí? Por señalar y publicar lo que el propio testimonio, las propias víctimas, luego han denunciado el secuestro. Hay denuncias ante la Fiscalía General de la República por secuestro de una persona, un civil, un joven, allí por el fiscal de justicia, el fiscal regional de justicia de aquel estado, de aquel región, perdón, la región oriente del estado de Michoacán, que es en el municipio allá de Sitácuaro. ¿Ah, sí? Y, pues, bueno, por supuesto que cuando se publica lo que es, cuando hablamos de la verdad, cuando nos conducimos con ética y profesionalismo y, por supuesto, sin tapar ni callar nada, claro que se pisan callos, por supuesto que se molestan, por supuesto que no les gusta en lo absoluto el que se hablen las verdades, desde que se exhiban, se exhiban todas, todas, pues, las travesuras, por así decirlo, querido auditorio, que hacen, ¿de qué manera? Y cómo se enriquecen, ¿de qué manera? Y cómo hacen, pues, ahí, abuso de autoridad en todos los sentidos. Así como usted lo escucha, así como usted lo escucha, el fiscal, imagínese usted, aquel encargado de hacer justicia, el encargado de, pues, ver y velar por los derechos de los ciudadanos y, por supuesto, para ayudar en un determinado momento, en un determinado momento y velar por las víctimas, pues, estos los revictimizan, así como usted lo escucha. Imagínese nada más, la denuncia, una denuncia ante la Fiscalía General de la República, a este funcionario, el fiscal regional en el oriente del estado, en Zitaco, Michoacán, denunciado, valga, por secuestro, ¿sí? Y, bueno, le voy a dar lectura para que, para informarle de cómo y qué fue lo que, pues, envía precisamente, o cómo nos hacen llegar este, este citatorio, este citatorio ante la, de Fiscalía, la Fiscalía de Justicia de General, General de Justicia del estado de Michoacán. Un, pues, un citatorio que de verdad me da risa, me da risa. No es el primero que, con el que quieren intimidar a este medio de comunicación, con el que nos quieren, por allí, pues, callar. Lo que no, no haremos, nunca callaremos, no, jamás callaremos, ni cambiaremos nuestra línea editorial, en lo absoluto. Lo digo, querido auditorio. Y dice, más o menos, así. Luego, pues, es una, una hoja membretada de la Fiscalía General de Justicia del estado de Michoacán, y dice, sí, Fiscalía General del estado de Michoacán. Ciudadano José Maldonado, calle, domicilio, ahí va el domicilio, demás, dice, por medio de la presente, le hago, dice, leado, leado, no dice le hago, leado, los errores allí, como siempre, de, pues, esta Fiscalía Especial, porque está en la Fiscalía Especial para Delitos Especiales, es decir, imagínense, nada más, o sea, allí, del estado. Dice, por medio de la presente, leado de su conocimiento, que el suscrito, maestro Carlos Alzati Velázquez, agente del Ministerio Público de la Unidad de Asuntos Especiales, integra la carpeta de investigación con el número de expediente, con el cita, con el número tal, X e Y, y con UCC, un número único de carpeta, X e Y los números, por un hecho de, dice, de apariencia del delito de privación de la libertad, de la libertad personal, cometido en la grave de Felipe Santiago Ramos. Es por ello, bueno, ahí ya, se me fue, y bueno, pues, es por ello que le informo que deberá de comparecer ante esta autoridad el día jueves, o sea, el día de hoy, el día jueves 11 de febrero del 2021, en punto de las 19 horas, dice, con el propósito de que le sea recabada su entrevista en calidad de testigo, imagínense nada más. O sea, me da rinza, créanme, pero bueno. En calidad, dice, a ver aquí, en calidad de testigo, en las oficinas de la Unidad de Asuntos Especiales, que se encuentran ubicadas en el periférico, el domicilio de la Fiscalía, y demás. Dice, bueno, el fiscal, o de lo contrario, dice así, fíjense nada más, o de lo contrario, se hará acreedor a un medio de apremio. Ahora sí, me le pusieron de apremio, porque me han mandado citatorios, y luego se me, un medio de premio, o sea, me van a dar un premio, o no sé, y así lo han hecho, y así se los he informado a usted. Dice, un medio de apremio, se hará acreedor de un medio de apremio consistente en una multa de 100 unidades de medida y actualización. Así, de conformidad a lo que señala el artículo 104, fracción primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, me están allí queriendo, pues, meter miedo, o qué, híjole, tengo que presentarme, porque si no me van a, allá, a multar, o demás, o me van a privar de mi libertad, me van a meter a la cárcel, ellos sí pueden, y en ese sentido, bueno, vamos a ver, vamos a esperar, y a ver qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a hacer, porque seguiremos publicando, seguiremos ahí hablando de todas las fechorías, de todo lo que haga, y por supuesto, con fundamento, los testimonios, y todos los vamos a ir allí, vamos a ir presentándolo, usted los va a ir escuchando, querido Vitorio, va a ir escuchando a las víctimas, y demás, pero en fin, lo que quieren es callar, por supuesto que no nos callarán, no callaremos en lo absoluto, y les seguiremos dando voz, voz, a todas aquellas víctimas, de verdad, que, pues, sean violentados, en todos los sentidos, por las propias autoridades, como en este caso, imagínense nada más, el encargado de hacer justicia, violentando los derechos, privando incluso de la libertad, secuestrando a una persona allí, pero bueno, lo anterior, de conformidad a los que establecen los artículos 1, 20 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los números 2, 91, 109, 113, 127, 128, 129, 130, 131, 215, 360, del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo el numeral 215, bueno, ahí ya son otras cuestiones, ahí que me ponen, en el, la misma ley, el Código, la Constitución y demás, artículo 215, obligación de suministrar información, de suministrar, obligación de suministrar información, toda persona o servidor público, está obligada a proporcionar oportunamente la información, que requieran el Ministerio Público, y la policía de, dice, en el ejercicio de funciones, de investigación de un hecho, de un hecho delictivo concreto, en caso de no ser, de no comparecer, o en caso de ser citados, para ser entrevistados por el Ministerio Público, o la policía, tienen obligación de comparecer, y solo podrán excusarse, en los casos expresamente privados de la ley, en caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad, y será sancionado, de conformidad con las leyes aplicables, así, y, pues bueno, ese es, abajo, el agente del Ministerio Público, adscrito de la unidad de asuntos especiales, asuntos especiales de la Fiscalía General, de el Estado de Michoacán, todo, por, eh, hablar, las cosas como son, exhibir, lo que es, darle voz, a las víctimas, y les seguiremos dando la voz, por supuesto, no callaremos, jamás permitiremos que nos intimiden, jamás permitiremos que corruptos, como lo estamos viendo, como personas, como, como este sujeto, que se desempeña como fiscal regional, en el, allá en el municipio de Zitácuaro, nada más, violentando los derechos, y que les molesta que los exhiban, les molesta que se, se publique, imagínense nada más, nosotros lo que hacemos es, uso de un derecho constitucional, que jamás permitiré, se violente nuestro derecho, el derecho a informar, y demás, eh, y nos iremos hasta donde sea, este, posible, hasta las instancias internacionales, como lo hemos hecho, en otros casos, y en diferentes casos, porque no callaremos, y no permitiremos, que nos quieran, pues, violentar, allí en nuestros derechos, imagínense, este, las intimidaciones, bueno, por favor, lamentablemente, luego sí, hay, a quienes sí les, eh, hacen efecto, a quienes sí les da, por allí, el miedo, si los intimidan, aquí no, aquí no pasa eso, señor fiscal, tenga cuidado, ya no siga, allí de mañoso, ya no siga, de, pues, violentando, los derechos, cumpla con lo que se le mandata, y que además, con este tema, con estos hechos, usted ni siquiera debería de estar, allí desempeñando esta función, se lo digo de verdad, usted lo sabe, usted conoce la ley, y, pero en fin, así las cosas, en, antier, no me equivoco, el día de antier, por allí, comuneros, habitantes, de aquella región, lo señalaron, de querer, obligar, así, de querer, de querer, obligar, y ahí está la nota, ahorita lo vamos a, a ver, obligar, a las personas, a los habitantes, de apoyar, escuche usted, y al fiscal, al fiscal lo señala, de que apoyaran, a un grupo criminal, de que se aliaran, a un grupo criminal, así, lo dicen, así, lo, lo señalan, en su cara, en un evento, donde, por supuesto, él estuvo presente, así las cosas, y eso, es lo que quiere que callemos, eso, es lo que no les gusta, que se publique, que se hable, que se diga, entre otros señalamientos, que hay por allí, y poco a poco, a ir escuchando los testimonios, de acoso, y demás, extorsiones, y muchas cosas más, ya lo escucharán, pero en fin, que se hable, que se hable, y demás, Gracias.